y felicitarles en nombre de nuestro gobernador por ese esfuerzo que ustedes hacen día a día de poderse capacitar y poderse superar con estos cursos si son cursos cortos pero llenas de satisfacción para ustedes mismos poder capacitarse y ser el sustento el día de mañana en los cursos para poder sustentar a su familia. Felicitar a cada uno de los participantes por su predisposición de superación y también por el compromiso de seguir capacitándose la verdad es un poco medio complicado referente a gastronomía porque eso implica gastos porque cualquier receta tienen que comprar insumos y la verdad hoy por hoy es difícil digamos no comprar algunos recursos porque estamos escasos de recursos pero hacemos el sacrificio para podernos capacitar. Primeramente quiero darle el agradecimiento al ejecutivo José Luis Ábrego por hacernos posible de firmar el convenio que en esta gestión se ha firmado para darnos el docente la profesora para la carrera de gastronomía. Una nueva historia José Luis Ábrego gobernador del Gran Chaco